Y este 28 de abril se cumple un año desde el inicio de la contingencia en la hidroeléctrica Ituango. Hoy EPM entregó un balance de la tensión y reveló avances de la parte técnica. Según EPM en la hidroeléctrica Ituango, el vertedero funciona bien. La presa llegará a la cota a 435 a mitad de este año y quedará lista, mientras que el taponamiento de los túneles avanza de forma adecuada. En este momento podríamos decir que ese riesgo se ha disminuido significativamente y que ya lo que vamos a empezar es, digamos, lo que podría denominarse como la fase de reconstrucción como tal. Luego de ingresar a casa de máquinas, los tres problemas más graves por resolver allí son dos derrumbes en el túnel de acceso, la oquedad de 80 metros de profundidad y un hueco en la zona que comunica casa de máquinas con la Almería. Hasta que no tengamos este túnel que me permita entrar volquetas de gran tamaño a casa de máquinas, pues en realidad toda la remoción de ese material no la vamos a hacer en forma significativa. A mitad de junio de este año una firma canadiense entregará detalles del informe patológico de casa de máquinas y eso le permitirá a EPM saber con mayor claridad los trabajos que debe adelantar en esa parte del proyecto. Era el edificio de control donde iban a estar todos los sistemas de monitoreo de la planta. Ese edificio también se desplomó porque estaba muy cercano al ingreso de agua por las unidades unidas. Ese también se desplomó y habrá que reconstruirlo, pero de alguna manera ese es un daño que por la magnitud de los otros, ese es un daño menor, digámoslo así, es más fácil de recuperar. Cuando inició la contingencia el proyecto estaba en 87%, hoy avanza en cerca del 70%. Se espera que en 2021 las dos primeras unidades comiencen a generar y que en 2022 lo hagan las otras dos restantes.